Bueno, y en otros temas, pero temas ya de León, esta mañana finalmente la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio entregó la licencia de uso de suero, se batalló mucho, pero ya está ahí, a la empresa Banterra, la desarrolladora del nuevo parque industrial en Santana del Conde. Se llevó a cabo un evento específico para este acto, ahí estuvo mi compañero Fernando Velázquez, quien se encuentra aquí, ya para darnos el reporte completo de lo que pasó, junto con otros temas del municipio. Fernando, gracias. Buenas tardes, Fernando. Muy tranquilos ya los de Banterra. Sí, ya. Después de sudar la gota gorda. Así es, ya finalmente el trámite, el famoso uso de suelo ya quedó liberado, pero cabe mencionar que con este documento todavía no pueden iniciar la obra. Hasta ahora lo que tienen es una autorización de traza preliminar, vaya, no es definitiva, y el uso de suelo, lo que necesitan para comenzar a construir este parque industrial, es la autorización de traza definitiva, la cual pues espera que ya quede la próxima semana. ¿Depende de que terminen de comprar todos los terrenos? No, de hecho ya tenía que presentar Banterra, tenía que presentar documentos como la manifestación de impacto ambiental, dictámenes de impacto vial y demás, lo cual va a ser revisado en una mesa de desarrollo urbano que se llama mesa de análisis de fraccionamientos, y una vez que autorice, ni siquiera tiene que pasar a comisión el tema porque ya es un trámite administrativo que le corresponde. ¿Qué pasa con cualquier desarrollo de este tipo? Exactamente, así es. Hoy en esta entrega protocolaria del uso de suelo estuvo José Aguilar Portugal, el director general de Banterra. ¿Quién es Jesús? Jesús, perdón, Jesús Aguilar Portugal, quien dio un poquito más de detalles. Hasta ahora ya he comprometido el 30% del terreno, hay que recordar que es un parque de 497 hectáreas, principalmente es para empresas de proveeduría automotriz, obviamente ya está incluida ahí Michelin. Son 150 hectáreas las que ya están. Más o menos así es aproximadamente, y bueno, no quiso dar a conocer los nombres de otras empresas, pero estas tres empresas hasta ahora tienen previsto invertir cerca de 2 mil millones de dólares. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Jesús Aguilar Portugal. La demanda de las empresas para establecerse en la ciudad es muy grande. Hay un universo importante de empresas que están buscando una ubicación en el corredor industrial del Bajío. León es con mucho la ciudad más importante del corredor. León tiene muchas cosas que ofrecer a las empresas, así es que hay una demanda muy grande que superará con mucho, creo yo, los espacios que tenemos. El anuncio de la planta a la que usted se refiere es un anuncio que no depende de nosotros, sino de la propia planta. Entonces, yo no quisiera entrar en esos pormenores porque es información que la dará en su oportunidad la propia compañía. Lo que sí le puedo decir es que la fecha ya es muy próxima y que nosotros estamos seguros que de acuerdo a los calendarios que tenemos pactados con ellos, estaremos en tiempo y forma cumpliendo para que la empresa pueda establecerse de acuerdo a su propio calendario. Sí le puedo decir que entre estas empresas que tenemos ya pactadas, la inversión supera los 2 mil millones de dólares y digamos, esperamos que al concluir el parque estas cifras sufran mucho más. El segundo parque industrial para León en esta administración municipal. Así es, y lo que lo escuchamos al inicio es el proyecto que también tiene Banterra de crear un parque espejo, otro parque de aproximadamente 500 hectáreas en la misma zona donde está el de Santana del Conde, ¿por qué? Precisamente por la demanda que ha habido de muchas empresas por la ubicación de León, ¿no? y su cercanía con Querétaro, Aguascalientes y el corredor industrial. Mucho terreno para la zona, ya está muy fincado por ahí también, es lo que compran el autódromo. Sí, pero lo dijo de una manera muy segura y pues parece que sí va para adelante otro parque. Y está llegando por ahí la carretera de Salamanca-León. Así es, así es, de hecho este es uno de los accesos, la León-Salamanca y otra es León-Santana del Conde. Muy bien. Otros temas en el municipio.